¿Conoces los monumentos más famosos del mundo? Toma nuestro test de memoria visual y averígualo. Cuenta tus respuestas correctas y dime cuántos monumentos has adivinado. Millones de personas visitan París cada año para ver este famoso monumento. Pero, ¿sabías que los parisinos, y sobre todo los artistas, rechazaban la construcción de la torre de aquella época? Incluso iniciaron una petición en contra de ella. Creían que iba a arruinar la vista de la ciudad y que no reflejaba el gusto francés. Hablando del gusto francés, parece que a los países de todo el mundo les gustó. La construcción de la torre terminó en 1889. Desde entonces, se han construido decenas de réplicas en todas partes. La Estatua de la Libertad tiene 305 réplicas. La Torre Eiffel equipara su fama. ¿Cuál es la verdadera Torre Eiffel y cuál es su réplica? La verdadera Torre Eiffel es la de la izquierda. La foto de la derecha fue tomada en Praga, República Checa. Es la famosa Torre de Petrin. Los ciudadanos fueron influenciados por la Torre Eiffel y construyeron la Torre de Petrin apenas dos años después. Tiene 299 escalones. Además, fue una proveedora de señal durante bastante tiempo, hasta que se inauguró otra Torre de Televisión. Este uso práctico la diferencia de casi todas las demás réplicas. La Torre Eiffel fue un éxito técnico y arquitectónico. Sin embargo, inicialmente solo iba a existir durante 20 años. ¡Y mírala ahora! Ahora, recuerda lo que dije sobre sus réplicas. ¿Dónde está la siguiente Torre Eiffel falsa? Pues bien, esta es la falsa. La de la izquierda es de Canadá y se trata de una réplica exitosa. ¿La visitarías si estuvieras en Canadá? ¿O acaso preferirías ver la original? La Torre Eiffel de noche. Elige la verdadera. El mundo no es lo que parece. La de la izquierda se encuentra en Durango, México. La impostora se encuentra a la derecha. Está en las afueras de Slobocia, en Rumanía. Esta réplica mide unos 54 metros, mientras que la Torre Eiffel original mide más de 300 metros. La verdadera Torre Eiffel está a la derecha. La de la izquierda es una réplica en Las Vegas, una de las más parecidas a la Torre Real. Supongamos que quieres un ambiente más parisino. En este caso, podrás ver la imagen de la Ópera de París o del Museo de Louvre en las cercanías. Sin embargo, no podrás admirar la verdadera Monalisa en Las Vegas. Viajemos a Italia. ¿Cuál es la verdadera Fontana di Trevi? Sí, la de la izquierda. La Fontana de Trevi se encuentra en Roma. Ya sabes, esa fuente en la que millones de turistas arrojan monedas cada año. Tiene unos increíbles 26 metros de alto y 20 metros de ancho. Una vez más, la réplica está en Las Vegas. Parece que a Las Vegas les gusta tener monumentos europeos famosos. Esta imitación es mucho más pequeña, pero tiene un gran parecido con la real. Y al igual que la de Italia, se ha convertido en un destino turístico. Descubre el puente Golden Gate falso. El de la derecha es el verdadero. En su momento fue el puente más largo y alto del mundo. Si bien el de la izquierda es parecido, se encuentra en la capital de Portugal, Lisboa. Este puente colgante es un punto de referencia muy conocido en la ciudad. Una empresa estadounidense fue la principal encargada de su construcción. Tal vez sea esa la razón por la que ambos puentes se parecen. El misterioso Stonehenge de Reino Unido. ¿Cuál es el real? El de la izquierda es el verdadero. El de la derecha se encuentra en Virginia. Se trata de una copia del antiguo sitio llamada Stonehenge. Y es una réplica escala real hecha con espuma de poliestireno. Dejando atrás el misterioso Stonehenge, viajemos a un templo en la acrópolis de Atenas, Grecia. En aquel entonces, y a diferencia de la imitación hecha de hormigón, las personas lo construyeron con mármol. ¿Cuál es el verdadero Partenón? Sí, el izquierdo. Siglos después, nació una réplica de tamaño real del Partenón. ¿Dónde? En el Parque Centenario, en Nashville. ¿También lo habrán hecho en honor a Atenea? Esta imitación data de 1897. Un poco más antigua, si tenemos en cuenta las imitaciones más jóvenes de otros monumentos. El Taj Mahal. 20.000 personas y más de 20 años de construcción. Esta estructura de la India es considerada una de las 7 nuevas maravillas del mundo. Y sí, la historia da escalofríos. El emperador Shan Jahan ordenó la creación de esta obra tras el fallecimiento de su esposa. Desde 1653 hasta nuestros días. ¿Adivinas cuál es el verdadero Taj Mahal? Déjame moverte hacia el lado derecho. El Palacio Real está hecho de mármol. La imitación del Taj Mahal tiene ladrillos y se encuentra en Malasia. Es como una mini versión del Real, pero de ladrillos. El puente de Rialto en Venecia, Italia. Es el puente más antiguo y probablemente el más famoso del Gran Canal de Venecia. ¿Puedes reconocer el verdadero? Izquierda, izquierda, elige la izquierda. ¡Belísimo! Se terminó de construir en 1591. Y es todo un hito del Renacimiento. Ha sido reconstruido varias veces desde entonces. La versión actual tiene tres senderos. Dos de ellos cuentan con barandillas exteriores. El último es más ancho y es el Camino Central, acompañado de dos hileras de pequeñas tiendas para los turistas. Sin embargo, existe una versión moderna en... ¡Las Vegas! Hasta puedes hacer un recorrido por el canal con una góndola. ¿Cuál es la verdadera? La de la derecha. Una de las atracciones más visitadas de Italia es la Torre Inclinada de Pisa, que está hecha de mármol. La construcción de este monumento tardó casi 200 años en completarse. El arquitecto Bonanno Pisano se sintió tan avergonzado por él que desapareció en el olvido, sin imaginar la maravilla en que se convertiría años más tarde. En cambio, su copia se encuentra en Illinois. Te presento a la Torre Inclinada de Niles. Son casi dos gotas de agua, ¿no? Sin embargo, existen grandes diferencias. En contraste con la verdadera Torre Inclinada de Pisa, la de Niles tiene la mitad del tamaño original. Está hecha de hormigón y su construcción no demoró 200 años. Muy bien, para obtener créditos extra. ¿Puedes adivinar qué torre sirve mi comida favorita? Yo me inclino por la Torre de Pisa. Pasemos a otro monumento icónico de Italia. ¿Cuál de estos es el verdadero coliseo? El de la izquierda. El coliseo es una arena en la ciudad de Roma. Hora de un dato interesante. ¿Sabías que es el mayor anfiteatro antiguo jamás construido? Además, le hace honor a este título al ser el mayor anfiteatro en pie del mundo actual. Esta enorme obra tenía 80 entradas. Está hecho de piedra y hormigón y casi dos tercios de él se han perdido con el tiempo. Probablemente por causas naturales y por la actividad humana. Se trata de un lugar turístico que atrae a mucha gente cada año. El falso coliseo no se queda atrás. La imagen de la derecha también se conoce como el coliseo. Se encuentra en la parte más concurrida de Las Vegas Strip, en el Caesars Palace. Es un enorme espacio donde se organizan espectáculos. Tiene capacidad para más de 4.000 personas, pero no es tan grande como el original. Ha recibido a Cher y a Celine Dion en el pasado. ¿Recuerdas que mencioné la Fontana de Itreri falsa? Pues bien, esos dos falsos monumentos, la Fontana de Itreri y el Coliseo, se encuentran a poca distancia en Las Vegas. Bien, última oportunidad de aumentar tu puntuación. ¿Cuál de estos es el verdadero arco del triunfo? ¡Sí, el de la izquierda! Si miras bien la otra foto, verás que esta réplica es más pequeña de lo que debería. Eso es porque no es una réplica de tamaño real. Puede que sea difícil de ver con todos los edificios altos a su alrededor, pero un ojo atento puede detectarlo. Es uno de los monumentos más conocidos de París y se encuentra en el corazón de los Campos Elíseos. El verdadero arco del triunfo se encuentra en los Campos Elíseos. El arco falso se encuentra en, ¿dónde si no? Las Vegas. Muy bien, hora de sumar tus puntos y compartirlos conmigo en los comentarios.